La Iglesia de los Ángeles 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 ¡Gracias! 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 Al fuego la iglesia canta, el bendito un día, el corizón en las cabezas de todo el sol, los de todo el sol. Al fuego la iglesia canta, el bendito un día, el corizón en las cabezas de todo el sol, los de todo el sol, los de todo el sol. Al fuego la iglesia canta, el bendito un día, el corizón en las cabezas de todo el sol, los de todo el sol, los de todo el sol. Al fuego la iglesia canta, el bendito un día, el corizón en las cabezas de todo el sol, los de todo el sol. Al fuego la iglesia canta, el corizón en las cabezas de todo el sol.